Radio Natividad, la voz de Dios Escuchas la radio católica del Tachirá Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor Radio Natividad presenta Tertulia en familia Los viernes de 9 a 10 de la mañana con el padre José Luis Alonso Alegre la mañana Alegre la mañana Que nos habla de ti Alegre la mañana Papa Dios con inmenso cariño Jesús con toda su generosidad Y el Espíritu Santo con su amor y alegría Les desea a cada uno de ustedes un feliz día Que sea anticipo del cielo Vamos a escuchar la palabra de Dios Con un corazón sencillo Abierto de par en par Sabiendo que Jesús quiere Que vivamos firmes en su amor Dice Jesús No tengan miedo Estén firmes en mi amor Y verán la victoria Que yo el Señor Les voy a conceder Enviándoles el Espíritu Santo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Con mucho Con inmenso amor Jesús quiere vernos fuertes Animosos Llenos de vida De fe De alegría De esperanza Y comienza A decirnos Algo Que nos puede parecer Un poco Impersonal O Como que no tuviera Mucho sentido Pero vaya que si Tiene razón de ser No tengan miedo El ser humano Por ser De barro Frágil Sentimos Muchas veces Miedo Y eso Es señal De que funcionamos Como personas Sanas Normales Humanas Pero Jesús Nos advierte No tengan Miedo Sentir Es una reacción Propia De nuestro Organismo Humano Corporal Pero Si nos dejáramos Dominar Por el miedo Ahí está Nuestra Desgracia Ahí Tenemos Experiencia De que no Somos Dueños Sino Víctimas Pero Jesús Quiere Recomendarnos En todo Momento Lo que tiene Que Enamorar Y conquistar Y conquistar Cada día Más Nuestro Corazón Personal Estén Firmes En mi Amor Es fácil Emocionarnos Porque Porque Ha salido El sol Porque tenemos Un buen Ambiente Cordial Cariñoso En la familia Todo eso es muy bueno Pero es pasajero Pero Jesús Quiere Que continúa Permanentemente Echemos raíces En su amor Esto Tiene que ser La prioridad De nuestra Vida Personal Porque Ahí está La clave Ahí está El secreto De nuestra Grandeza Personal De nuestra Categoría Divina De nuestra Felicidad Verdadera De nuestra Salvación Cuando Voluntariamente Permanecemos Firmes En el amor De Jesús Somos Vencedores E invencibles Lo hemos dicho En unos cuantos Programas Ya hemos perdido La cuenta De que Nosotros Solemos Valorar Demasiado El pecado Es lo más Terrible Lo más Perjudicial Que podamos Imaginar Pero Ahí Somos Inconsistentes Estamos En el aire Ahí Somos Vencidos Jesús Quiere Nos lo pide Nos manda Permanezcan Firmes En mi amor ¿Por qué? Porque Van a ver La victoria Que yo El Señor Les voy a Conceder Si nosotros Queremos ser Vencedores Si queremos Tener El gozo El gozo La seguridad La seguridad La confianza La Psicología Y el espíritu Fuertes Tenemos Que vivir Convencidos De que la victoria De que la victoria Es el logro Esa meta Es obra De Jesús No es que yo Me propongo Tengo mucha fuerza Voluntad Yo me Decido Me Organizo No, no, no Todo eso es una Pequeña Buena voluntad Necesaria Valiosa Imprescindible Pero Lo que tiene Que Inundarnos De gozo De confianza De agradecimiento De emoción De crecimiento Profundo Y continuo Es Jesús Que logra La victoria Que logra La Superación El Que podamos Cada día Crecer En fe En amor En esperanza En santidad Y como va a conseguir Jesús La victoria En nuestra vida Personal Enviando Al Espíritu Santo A cada uno De nosotros Pentecostés Lo hemos De actualizar Día Tras día Con toda Sencillez Unidos A la iglesia De la que formamos Parte Con María Nuestra Madre El Espíritu Santo Es El Corazón Es El Motor Es El Espíritu Que Nos Hace Vivir Sumergidos En el Corazón De Papa Dios Cada día Más Unidos A Jesucristo Hemos De Vivir En Continua Gozosa Amorosa Familiaridad Con El Espíritu Santo Porque Si Si nosotros Valoramos Al Espíritu Santo Empezamos A experimentar Las maravillas De Dios La fuerza De Jesús En nuestra Vida Y al revés Cuando el ser Humano No valora Al Espíritu Santo Experimenta El Espíritu De Adán Espíritu Instintivo De De Debilidad De De tristeza De Pecado De Fracaso Cada día Elegimos Si queremos Ser Vencedores Tenemos Que Conectar Conectarnos Con el Espíritu Santo Convencidos Y cada día Más De que El Espíritu De Adán Que lo Llevamos Muy Dentro Tiene que Disminuir Tienes que Tiene que ir Apagándose Desapareciendo Porque El Espíritu Santo Se Va Haciendo El Espíritu De Cada uno De Nosotros Nadie Nos ama Ni nos Amará Jamás Como Jesús Jesús Quiere Brillar Quiere Reflejarse En cada Uno De Nosotros Quiere Que Todos Nos Admiren A nosotros Y le Alaben A él Por causa Nuestra Y cuando Alguien O algo Nos quiere Dominar Nos quiere Apagar Nos quiere Quitar La paz La alegría Verdadera El Espíritu El Espíritu El Espíritu Interviene Y nos Fortalece Nos Consuela Nos Cristianiza Jesús Por ser Dios Vivo Y verdadero Es el Señor El dueño De todos Y de todo Y por más Que Nos quieran Invadir Todos Nuestros Enemigos Nadie Y nada Podrá Impedir Que Jesús Haga realidad Sus planes De amor De salvación En favor De cada uno De nosotros Si decidimos Apoyarnos En Jesús Vivir unidos A él Por el amor Su victoria La victoria De Cristo Será Nuestra victoria Los que no quieran Permanecer Firmes En el amor De Jesús No solo Fracasarán Sino que Malograrán Su vida Y Serán Vencidos Y humillados Una y otra Vez Jesús Que es Dios Eterno Al hacerse Hombre Verdadero En la Virgen María Conoce Perfectísimamente Nuestra Psicología Humana Y sabe Muy bien Que Con facilidad Nos dejamos Dominar Por la Tristeza Por eso Jesús Nos recuerda Nos pide Y nos Manda No tengan Miedo Jesús Que vive En cada uno De nosotros Quiere que Seamos Fuertes Dueños Protagonistas De nuestra Propia vida De nuestra Historia Personal Disfrutando Disfrutando Cada día Más y más De su amor Cierto Y muy Cierto Que todos Tenemos Muchos Y muy Poderosos Enemigos Dentro Y fuera De nosotros Mismos Pero Jesús Quiere que Seamos Vencedores E invencibles Porque Él Lucha En favor Nuestro Ya que Somos Uno con Él Jesús Recordémoslo Siempre Nos ama De tal Manera Que nos Ha hecho Formar Parte De Él No solo Somos Disípulos Sino Que Somos Cristo Esto Nos lo Recuerda El Espíritu Santo Ustedes Son el Cuerpo De Cristo Y Jesús Ama Su propio Cuerpo Nos ama A cada Uno Con todo Su amor Recordemos Siempre En todas Las situaciones Podemos Vencer O mejor Jesús Vence En Nosotros Porque Nos ama Y por eso Nos conviene Repetir Meditar Ni la muerte Ni la vida Ni los ángeles Ni los principados Ni lo presente Ni lo futuro Ni las potestades Ni la altura Ni la profundidad Ni ninguna criatura Podrá Separarnos Del amor De Dios Manifestado En Cristo Jesús Todos Nosotros Valorando Cada día Más y más A Jesús Que nos ama Con locura Como solo Dios Sabe Y puede amar Nos ha Integrado En su propia Persona Y quiere Reflejarse En cada uno De nosotros Como Por el amor Y la alegría Del Espíritu Santo Esto Nos tiene que Entusiasmar Cuando Empecemos A estrenar Un nuevo día Hemos de pedirle Al Espíritu Santo Que Vivamos Llenos De su amor Y de su alegría Para que Para que nos Aplaudan A nosotros No Para que Jesús Se refleje Cada día Más y mejor En cada uno De nosotros Y nos Admiren A nosotros Pero Buscando Que le alaben Y le glorifiquen A él Cuando Nos miren A nosotros En nuestra vida Familiar En nuestro grupo Parroquial Tenemos Muchísimas Continuas Oportunidades Para reflejar A Jesús Con un rostro Simpático Amable Estimulante No Tenemos Que ser Personas Feas Que Dejemos El mal lugar A Jesús Tenemos La misión De hacer Presente A Jesús En nuestra Vida Personal En nuestra Humildad En nuestra Pequeñez Porque Jesús Quiere Que cuando Nos vean A nosotros Le vean A él Tenemos A veces Situaciones Difíciles En la familia Con los vecinos Con Los Que pertenecen A nuestro grupo Parroquial Y no Podemos Ponernos Antipáticos Porque Le dejaríamos A Jesús En mal lugar Tenemos Que Reflejar A Jesús Por el amor Por la amabilidad Por la alegría Por la simpatía Por Nuestra Personalidad Sencilla Y encantadora Jesús Nunca Jamás Nos deja En mal lugar Nunca Siempre Él Quiere Engrandecernos Quiere Perfeccionarnos Quiere Abrazarnos Acariciarnos Llenarnos Llenarnos De Dios De su amor Nosotros Gozosos Y agradecidos Hemos De sentirnos Los seres Más Dichosos Y afortunados Del mundo entero Por La Categoría De poder Reflejar A Jesús Jesús No nos dice Mira Apréndanse La La palabra De Dios La Biblia De memoria Hagan Cosas Raras Espectaculares Nos dice Que Seamos Personas Amables Simpáticas Lindas Encantadoras Risueñas Ese es el mejor Modo De reflejar A Jesús De evangelizar Nuestra Conducta Es la mejor Evangelización Si nos ven En la familia Los hijos Los hermanos Los tíos Los familiares Nos ven Simpáticos Nos ven Amables Nos ven Risueños Nos ven Positivos Nos ven Entusiastas Miren Más pronto Que tarde Se preguntarán Y por qué Este Hombre O esta Mujer Pareciera Que no tuviera Ningún Problema Siempre Simpático Siempre Amable Siempre Risueño Siempre Elogiando Siempre Alabando Siempre Despertando Lo bueno De las Personas Y la Respuesta Que Provocará El Espíritu Santo Es Porque Viven Llenos De Jesús Porque Jesús Es la vida De cada Uno De ellos Esta Conducta La La Valoran La Perciben La Disfrutan La Reconocen Hasta Los ciegos Hasta Los ateos Esto Mire Tenemos Que Pensar A veces A veces Más veces De los que Pensamos Ponemos Cara Feita Nos Ponemos Antipáticos Somos Negativos Vemos Los defectos Regañamos No 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 Si tenemos Que corregir Tenemos Que hacerlo Con amor Con suavidad Con amabilidad Y como dicen Los santos Cuando Corrijas Te tiene que doler Más a ti Que lo que vas A decir A la persona Que se ha equivocado O ha fallado Cuando Empezamos A abrir El corazón Y los ojos Cuando ya Estamos a punto De dejar Este mundo Entonces Los seres humanos Decimos Bueno Yo Que podía haber Querido tanto A mi esposo A mi esposa A mis hijos A mi nuera A mi suegra A mi abuelito A mi vecino Ahora me di cuenta Que perdí La oportunidad De crecer De Demostrarle a Jesús Que yo Lo veo Disfrazado Y lo Miro con cariño Lo trato Lo trato Con amor Con simpatía Con alegría Soy positivo Elogio Admiro Animo A las personas Esto Lo puede hacer Un niño A su nivel Un joven Un anciano Un sano Un enfermo Uno que está Muy arriba En la vida espiritual Y Uno que quiere Empezar A ser Cristiano Jesús Quiere Que nosotros Seamos Su presencia Su prolongación Que seamos Sus manos Sus pies Su corazón Su boca Y que todas Las cualidades Que papá Dios Nos ha Regalado Super generosamente Las Utilicemos Para Que Jesús Crezca En Cada uno De nosotros Y Sea Conocido Y amado Gracias A nuestra Pequeña Buena Colaboración Que Tarea Tan Hermosa Tan Apasionante Que La tendríamos Que hacer Programa De nuestra Vida Nosotros Hemos Venido Al mundo Para Graduarnos En el Amor Nunca Lo Repetiremos Bastante No hemos Venido Para Sacar Títulos Para Ser Famosos Para Hacer Obras Increíbles O especiales Hemos Venido Para Graduarnos En el Amor Para Aprovechar Las Mil Oportunidades Que se nos Presentan Cada día Para Descubrir A Jesús En cada Persona Y Servir A Jesús En cada Persona Que Tengamos El gozo De terminar El día Diciendo Gracias Espíritu Santo Porque me Has Iluminado La mente Y me Has Hecho Descubrir A Jesús En el Niño En el Joven En el Casado En el Divorciado En el Que Es Muy Simpático Y en aquel Que Se quiere Hacer Enemigo Nuestro Pero Nosotros Nos Se lo Permitimos Porque Lef Tratamos De comprender Y Rezamos Por Él Dichosos Nosotros Si Cada Día Nos Proponemos Solo Por Hoy Voy a Ser La Persona Más Más De Mi Vida Como Si Fuera El Único Y El Último Día De Mi Vida En Este Mundo Quiero Que Jesús Se Sienta Orgulloso De Mí Porque El Espíritu Santo Refleja Su Amor Y Su Alegría En Cada Momento De Es Maestro Para Enseñarnos A Valorar A Experimentar A Disfrutar A Aprovechar Y Agradecer Lo Primero Y Lo Fundamental El Amor Que El Espíritu Santo Nos Regala Cada Día San José Recordémoslo Siempre Es El Santo De Los Santos Porque Porque Todas Las Virtudes En Él Son Una Virtud Que La Podemos Imitar San José Es El Ejemplo De Cada Discípulo De Jesús Y Tenemos Que Empezar Diciendo Que San José Fue El Especialista Número Uno En El Amor Esta Faceta La Hemos De Meditar San José No Hizo Milagros Ni Fue Famoso Allá En En Su Pueblo De Nazaret Fue Un Hombre Que Vivió Lleno De Amor Y Ese Amor Era Jesús El Amor De Su Vida Y Lo Manifestaba En Su Queridísima Esposa La Virgen María Pero Todos Los Que Se Acercaban A San José Se Quedaban Admirados De Que Era Un Hombre Sencillo Era Un Hombre Lleno De Dios Un Hombre De Fe Viva Profunda Un Hombre Siempre Positivo No No Criticaba Nadie Se Fijaba En Lo Bueno De Cada Persona Y Trataba De Servir A Todos Convencido De Que Cuando Servía A Alguien Era Servicio Al Mismo Jesús San José Porque Estaba Lleno Del Espíritu Santo Pues Estaba Convencido De Que Todo Ser Humano Es Una Presencia De Jesús Esto Que Jesús Lo Predicaba Con Tanto Entusiasmo Y Con Tanta Solenidad Y Si Lo Queremos Comprobar Pues Tenemos El Capítulo 25 De San Mateo Lo Que Le Hiciste A Uno De Mis Pequeños Hermanos Que Estuve Hambriento Sediento Desnudo Enfermo En la Cárcel Extranjero Me Lo Hiciste A Mí San José Esto Lo Vivía Con Tanta Naturalidad Que Era La Admiración De Todos Y Esto Era La Vida La Felicidad De San 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 José El Amor A Veces Nosotros Imaginamos Que El Amor Es Hacer Cosas Grandes Espectaculares Llamativas No 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 El amor Está Hecho De Detalles Los santos Han sido Los especialistas En Los detalles Por eso Fueron Gigantes En el Amor San José Vivía Todas Las Oportunidades Como Una Ocasión Para Manifestar Que Él Estaba Lleno De Amor Nadie Lo Vio Angustiado Ni Desesperado Ni Atribulado Que Diera Lástima Claro Que Le Tocaron Circunstancias Muy Duras Y Difíciles Pero Nada Ni Nadie Le Podía Quitar La Alegría De Saberse Muy Amado De Papa Dios Y Este Ejemplo Pues Lo Tenemos Que Tratar De Hacerlo Práctica Vida Práctica En Nuestro Diario Vivir No Soñemos Yo Voy A Hacer Una Cosa Increíble Una Cosa Espectacular No 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 Vamos A Decirnos Ustedes Si Quien Habla Vamos Vamos Ser Sencillos Cordiales Cariñosos Amables Personas Simpáticas Encantadoras Y Lo Vamos A Hacer No Solamente Con La Boca Sino Con Todo Nuestro Ser Y A Quien Podamos Darle Un Cariño No Se Lo Quitemos Todo lo Contrario Tenemos que Decir Yo me Tengo que Adelantar A las Personas Felicitarlas Elogiarlas Animarlas Hablando De lo Bueno Que Dios Ha querido Y lo Generoso Que Dios Ha sido Con Cada Persona Y Tenemos Que Pensar Cuando Somos Simpáticos Cuando Somos Detallistas Cuando Somos Amables Los Primeros Beneficiados Somos Cada Uno De Nosotros Esta Ha sido La Forma De Vida De Comportarse De San José Como Tan pronto Como Abría Los Ojos Era Buscar Al Niño Jesús A la Virgen María Para Decirles Que Él Estaba Feliz De Vivir Con Ellos De Servirles De Atenderles De Hacerles Grata La Vida Esto Ha de Ser Nuestra Tarea De Cada Día Voy A Decirles A Las Personas Cuanto Las Amamos Cuanto Las Admiramos Cuanto Las Felicitamos Y Las Animamos Y Las Servimos Que Nadie Diga De Nosotros Este Hombre En La Iglesia O Esta Mujer En La Iglesia Pone Cara De Santito De Santita Pero Luego No Le Aguanta Ni Su Sombra No Eso No Puede Ser Nunca Una Realidad En Nuestra Vida Tenemos Que Ser El Reflejo De Jesús Y Si Jesús Nos Mira Con Cariño Y Jesús Nos Felicita Y Nos Abraza Y Nos Acaricia Y Nos Besa Y Se Entrega A Nosotros Y Siempre Nos Habla Con Inmenso Cariño Emoción Y Alegría Nosotros Hemos De Hacer Algo Parecido Con Él Sabiendo Que Está Disfrazado En Cada Ser Humano Aunque Sea Malandro Aunque Sea Un Borracho Aunque Sea Un Drogadicto Aunque Sea Lo Que Sea Tenemos Que Decir Este Ser Humano No Se Quiere A Sí Mismo Pero Jesús Que Está Disfrazado Dentro De Él Si Se Merece Todo Mi Cariño Toda Mi Alegría Toda Mi Simpatía Cuando Vivimos Al Estilo De San José Es Cuando Anticipamos El Cielo Es Cuando Sabemos Vivir De Verdad Tenemos Motivos A veces Muy Grandes O Poderosos Para Estar Malgeniaos Pero Tenemos Muchos Más Motivos Para Ser Simpáticos Para Reflejar A Jesús Sobre Todo En Nuestra Vida Familiar Seamos Padres O Madres De Familia Seamos Ancianos Seamos Jóvenes Casados Y Solteros Tenemos Que Proponernos Facilitarnos La Vida Alegrarnos La Vida Pelearnos A ver Quien es Más Simpático Más Amable Más Cariñoso Más Servicial Y Cuando Nos Ligue La Hora De Presentarnos Ante Papa Dios Jesús Nos Diga Como Me Trataste Con Tanto Cariño Con Tanta Simpatía Con Tanto Amor Con Tanta Bondad El Cielo Eterno Es Tuyo No Puede Suceder No Tiene Que Suceder Que Nos Diga Como Fuiste Amargadito Fuiste Negativo Fuiste Fastidioso O Fastidiosa Al Purgatorio A estar Un Tiempito Allá A ver Si Te Ablandas Un Poquito El Corazón Y Te Pones A la Altura De Tu Categoría Divina Esto Que Puede Parecernos Pues Como Un Algo Muy Sabido Como Como Nos Lastimamos Y Nos Amargamos Tan Fácilmente No Tenemos Que Dejar En Mal Lugar A Jesús San José Desde Desde que Abría Los Ojos Hasta Que Los Cerraba Él Estaba Siempre Pidiéndole al Espíritu Santo Que Supiese Reflejar Toda La riqueza De su Corazón Todo su Amor En El Niño Jesús En la Virgen María Y Y esto Lo Hacía Porque Estaba Convencido De que Él Había Venido Al Mundo Para Manifestar El amor Personal Incondicional De Papa Dios Nosotros Hemos De acudir A San José Todo Lo que Más Podamos En Nuestras Necesidades Corporales Y Espirituales Personales Matrimoniales Familiares Laborales Convencidos De que Él Es El Administrador De todas Las Bendiciones Y Beneficios De Papa Dios Acordémonos Nunca Lo Repetiremos Bastante Que Papa Dios Cuando Acudimos A pedir Algo Nos Dice Vayan A José Y Hagan Lo Que Él Les Diga Tenemos Muchas Necesidades Y Hemos De Pedirle A San José Que Nuestra Vida Personal Se Parezca Cada Día Un Poquito Más A La Suya Que Nos Eche Una Mano Como Él Sabe Hacerlo Porque Siempre Nos Da Mucho Más De Lo Que Nosotros Pedimos O Imaginamos Y Hemos De Decirle A San José San José Tú Fuiste Un Modelo De Amor Cuidando Los Detalles Porque Eras Un Gigante En Amor Pero Lo Sencillo Lo Pequeño Lo Simple Lo Ordinario De Cada Día Lo Convertías En Una Oportunidad Para reflejar El amor Tan grande Que había Dentro de tu corazón Y la Virgen María Se sentía la mujer Más feliz Y privilegiada Del universo Al ver El amor El cariño La ternura La Generosidad De San José Y Jesús Se sentía El niño O el joven Más Privilegiado De todos Porque Tenía Un papá Que Lo Engendraba Cada Día Cuando Amamos A una Persona Fíjense Que Grandeza La Nuestra Cuando Amamos De verdad A una Persona La Hacemos Nacer En nuestro Corazón Y cuando Nuestro Corazón Está lleno De personas No tenemos Tiempo Para quejarnos Ni para Lamentarnos De nada Este es el Misterio Del Ser humano Que Si se llena De amor Va A engendrar En el Propio Corazón A muchas Personas Esto Esto Es La Experiencia De Los Santos Los Santos Eran Padres O Madres De Otras Muchas Personas Convencidos De que Cuando Cuando Les Amaban Los Engendraban Por eso Una mamá O un papá No se pueden conformar Con traer un niño O una niña Al mundo Los Los tienen que engendrar Cada día Con su Corazón Con su Alegría Con su cariño Con su bondad Con su simpatía Elogiándolos Animándolos Abrazándolos Estrechándolas Contra su corazón Porque Aquel hombre O aquella mujer Que traen un niño Al mundo Y Lo tienen ahí como Como si fuera un jarrón Ese niño O esa niña Va a tener Muchos Conflictos Y Desajustes Psicológicos Porque Su papá Fue Un Progenitor No fue un padre La mamá Fue Una Progenitora No fue una mamá Fíjense Que Tarea Tan Increíblemente Hermosa Y apasionante Que Cuando amamos Engendramos Tener A un niño A una niña En En Un Seno Es Fácil Aunque sea doloroso Pero tenerlo en el corazón Cada día Con cariño Con bondad Con amabilidad Con Un ánimo Siempre positivo Eso ya es más difícil San José Vivía Convencido De que La Virgen María No solamente era Su esposa Era El fruto La hija de su corazón Y Jesús No solamente Era El hombre Que estaba allá A su servicio Sino Era El hijo De su corazón El hijo De su fe Dichosos Nosotros Si Al terminar El día Podemos decir Con humildad Con emoción Con verdad Hoy He querido amar Mejor que ayer Y lo quiero hacer Todavía Mucho mejor Mañana Vamos A tener esa Devoción a San José Imitar su fe Su amor En lo sencillo Que nadie Nadie Sobre todo En nuestra casa Nos Vea Pesimistas Desanimados Criticones Malgeniados Tenemos Que acordarnos Lo que hace Jesús Con cada uno De nosotros Es lo que tenemos Que hacer Con Jesús Que está En cada persona Vamos a Escuchar una canción De la Virgen María Para Animarnos A Tener Un cariño Filial Entrañable Continuo A la Virgen María Nuestra madre Y esposa Queridísima De San José Virgen María De Jerusalén La más bella De Israel Vamos a Conocer un poquito El pensamiento La Vivencia De nuestro Amigo El Padre Martín Engendrar Con el amor El superior De un monasterio Recibió hace años A un curioso Visitante Que venía A plantearle Un problema En el que jamás Hubiera podido Pensar Ese Superior Era un Honorable Caballero Chino El señor Juan Que con el tono Más Delicado Del mundo Le dijo Admiro El cristianismo Y ni mi esposa Ni yo Tuvimos El más mínimo Inconveniente En que nuestro hijo Ingresara En la iglesia Católica Y siguiera La ley Del amor De Jesucristo Del mismo modo Que nosotros Hacemos Todo lo posible Por vivir Según las reglas De nuestra Religión Budista Pero cuando Nuestro hijo Se consagró A Dios Nos produjo Un profundo Dolor Ya sabe usted Que para nosotros La Continuación De la familia Es una ley Absoluta Para la Supervivencia Al comprender Mi esposa Que su hijo Único Renunciaba Al matrimonio Y que por Consiguiente No se iba A prolongar La familia Empezó A languidecer Atomentada Por su Corazón Dolorido Y lo más grave Es que su alma No podrá Encontrar La paz Verdadera Dentro de sí Misma Hasta que no Tenga Un nieto El señor Juan Decía todo Esto Con un tono Muy sencillo Y hacía Más impresionante Sus palabras Luego Continuó Solo hay un Medio Para devolver La paz Y la calma Al alma De mi esposa Y ese medio Es que se le Permita a nuestro Hijo Abandonar El convento Por un tiempo Se case Engendre un hijo De su mujer De manera Que el alma De su mamá Conozca La tranquilidad Y la paz Luego Que pueda Regresar Y ser Persona Totalmente Consagrada Esto Ha de ser Posible El Superior Del Convento Contaría Después Cómo se había Quedado Sin palabras Porque comprendía La gravedad La sinceridad De aquel Dolor humano Porque comprendía Lo difícil Lo imposible Que resultaba Explicar Aquel hombre O a su esposa El valor De la virginidad Libremente Elegida Por amor Por su hijo Pero Ininteligible Para quienes No eran Cristianos Recuerdo Aún lo que a mí Me impresionó Esta historia Cuando la leí Siendo Aún Seminista Me acercaba Yo Por entonces Al sacerdocio Y comenzaba A gravitar Sobre cada uno De nosotros El tema De vivir Totalmente Para Dios Y para la iglesia Que todo Ha de decirse Asumíamos En mi época Con toda Naturalidad Sin Los dramatismos Con que ahora Algunos Lo rodean Lo rodean Era Sin embargo Un problema Serio Y ante el que había que tomar Decisiones Pero De Altísimo nivel Para nosotros Hombres Al fin de al cabo Occidentales No tener Descendencia Carecía De las implicaciones De la supervivencia Que puede tener Para una persona Oriental Asiática Nuestra Felicidad eterna Desde luego No dependía No depende De nuestro árbol Genealógico Pero Evidentemente De algo Muy serio Renunciabas Al no tener hijos Los muy jóvenes Como yo era Entonces No experimentábamos Muy vivo En aquel tiempo El afán De fecundidad Corporal Algún otro Compañero Que vocación Tardía Se ordenaba De sacerdote Con más años Nos transmitía A veces Su preocupación Personal Como Cuando nos leyó En vísperas De recibir El sudiaconado Aquel tremendo Poema En el que Él contaba Que en las noches Soñaba O sentía Que sus posibles Futuros hijos Arñaban la puerta De su alma Gritándole Papá No nos abandones Fue este poema Lo que por primera vez Me hizo pensar En los hijos Que yo Corporalmente No tendría Un hombre Dicen Se realiza Plantando Un árbol Escribiendo Un libro Y teniendo Un hijo Sería yo Entonces Un Mutilado Permanente Cuando me muriera Me moriría Del todo Nada de mi sangre Quedaría En este mundo A veces En aquel tiempo Lo confieso Cuando me topaba Con algún grupo De niños En la calle Me quedaba Como Impactado Atontado Mirando Mirando al vacío Sí En el futuro Todos me llamarían Padre Pero yo No lo sería Corporalmente De ninguno Jamás Un hijo mío Corporal Saltaría Sobre mi cama Llevándome Las zapatillas Calientes Eran ideas Que más de una vez Me llenaban De melancolía Por aquellas fechas Dios que es todo bondad La comedia francesa Representó Para el papa Pío XII La anunciación de María De un gran escritor Llamado Paul Claudel Desde el escenario Me llegó La respuesta Que yo Tanto Necesitaba ¿No conocen ustedes Esa obra milagrosa? Se la cuento Brevemente Es la historia De una muchacha feliz Violeta Ojos azules Cabello rubio Voz Prodigiosamente Nítida Que vive Un sueño De amor Con su Pretendiente Santiago En la historia De Violeta Hay un solo Recuerdo Amargo Pedro De Craón Un constructor De catedrales Porque la obra Ocurre En la edad media Ha querido Violarla Siendo niña Y aunque ella Se ha resistido El dolor El dolor Ha quedado Profundamente Dentro De la muchacha Y cuando está Olvidándose A punto De casarse Con Santiago Regresa Regresa Para contar Que ha visto Un ser viviente Entonces Las monjas Un niño Nos ha nacido Todo huele A Belén Y a nacimiento Y en las manos De Violeta Algo se mueve Bajo el manto Cuando Mara La mamá Recupera el cuerpo De su hijita Vivo Descubre que los milagros Son dos Su hijita Ha resucitado Pero lo ha hecho Con los ojos azules De su tía Violeta Porque ahora La verdadera madre De su alma No es ya ella Sino su hermana Violeta Que ha sido así Fecunda Con su amor Con su corazón Recuerdo Que después De haber esa obra Salí Por las calles De Roma Como borracho Era como Si acabasen De contarme En el escenario Mi vida La vida De millares Y millares De sacerdotes Y religiosas De seres humanos Que aceptan Libremente Una lepra Y apuestan Con ello Por una cierta Soledad Movidos Por el amor Dios es contagioso Por fortuna Hay ciertas Apuestas Por él Que llevan Con consigo Zonas De renuncia De renuncia Por ejemplo A la paternidad O maternidad Física Pero no A la fecundidad Verdadera A la fecundidad Profunda Aquella misma noche Me juré A mí mismo Que por nada Del mundo Aceptaría Que yo soy Infecundo Que era para mí Imprescindible Dejar Vida Todos los días De mi vida Por donde yo pasara Que tendría Que compensar La falta De hijos De mi carne De mi cuerpo Con una lucha Por amor Por engendrar Hijos De mi corazón Que yo podía ser Célive Pero no estéril Podría vivir Sin descendencia Pero no Infecundo Que hermoso Mensaje Que nos tiene Que llenar De alegría Los sacerdotes Los monjes Las monjas No somos Estériles Si Vivimos El amor Si vivimos Llenos De Jesús Porque Hay una fecundidad Mucho más hermosa Mucho más gloriosa Que la corporal Que es la del corazón De que sirve Que un hombre O una mujer Traigan Muchos hijos Pero Todo es Propio De un cuerpo Que Que no tiene amor Eso no es fecundidad Eso será Todo Pero no fecundidad Y al revés Que un sacerdote Un monje Una monja Que no ha tenido Esposo No ha tenido esposa Pero ha vivido Lleno de amor Tiene una vida Muy hermosa Muy gozosa Y fecunda Eso lo veremos En el cielo Pero el reloj Nos Recuerda Que tenemos Que despedirnos Así que a todos Muchas gracias Por su amable atención Y en especial A nuestros buenos amigos Abraham Pereira Y su querida esposa Raquel Que calladito Calladito Como Multiplican Su corazón Con su entrega Su dedicación Su silencio Con su amor Así que Que pasemos un día Lleno de amor Y de alegría Reflejando a Jesús Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana En nombre Del Dios Padre Del Hijo Y del Espíritu Salimos De la noche Y estrenamos La Aurora Saludamos El gozo De la luz Que nos llega Resucitada Y resucitadora Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Tu mano Acerca al fuego A la sombría Tierra Y el rostro De las cosas Se alegra En tu presencia Si la veas El alba Igual que una palabra Tú pronuncias El mar Como sentencia Alegre la mañana Que nos habla De ti Alegre La mañana Regresa Desde el sueño